Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales y el municipio de Saravena, quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. Los invitamos a verlos en lugares de los hechos más importantes que son noticias a esta hora en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Centro Democrático y Liberales se quedaron con las curules a la Cámara de Representantes por el Departamento de Arauca. Policía Nacional capturó a siete personas durante el proceso electoral, pero no fue por delitos electorales. Gobierno Nacional y Departamental garantizaron las elecciones al Congreso de la República en Arauca. Más de 3.000 hombres del Ejército Nacional brindaron la seguridad en los diferentes puestos de votación en el departamento de Arauca. Comisión de Paz de la Asamblea Departamental exige al Ejército Nacional que se esclarezcan los hechos donde murió y resultó herido un campesino. Mediante un comunicado, el Ejército Nacional se pronuncia sobre los hechos en el área rural del municipio de Arauquita. Y el Partido Libera y Movimiento Centro Democrático se quedaron con las dos curules a la Cámara de Representantes por el Departamento de Arauca. Los grandes perdedores de estas elecciones son Papundo Castillo, Hernando Pozo y Arbeiro Banegas. En la contienda electoral del 11 de marzo al Congreso de la República, los grandes ganadores fueron el Partido Liberal Colombiano con Eneiro Rincón y el Partido Centro Democrático con Luis Emilio Tobar Bello. El Partido Liberal obtuvo 23.869 votos, Eneiro Rincón con 10.411 votos, Joaquín Marchena con 5.600 votos y Etelibar Torres con 2.944 votos. El Centro Democrático obtuvo 22.691 votos, Luis Emilio Tobar Bello con 9.752 votos, José Vicente Carreño con 5.411 votos y Daniel Linares con 3.580 votos y el Partido Cambio Radical con 20.772 votos que iba con lista cerrada. Los grandes ganadores son el exgobernador de Arauca, Julio Enrique Acosta Bernal, el excandidato a la alcaldía de Tame, Manuel Pérez y el exalcalde de Tame, Alfredo Guzmán, que ganaron con el Partido Centro Democrático. Los diputados de Arauca, Nacer Cruz Matus, José Trinidad Sierra Sierra del Partido de la U, Hernando Henao, Carlos Hernández y Miguel Parra del Partido Liberal Colombiano y el exdiputado Pablo Eduardo Caro, quien ganaron con el Partido Liberal con Eneiro Rincón. Otro de los grandes ganadores fue el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Vestene, con Eneiro Rincón del Partido Liberal y su sobrino Miguel Matus, que aspiraba al Senado de la República por el Partido Centro Democrático y que obtuvo aproximadamente unos 20.000 votos en el departamento de Arauca. Los grandes perdedores fueron los siguientes, el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, quien estaba acompañado del Tameño Carlos Octavio Sarmiento y Wilfredo Gómez de Saravena, pero quienes iban por el Partido Cambio Radical en lista cerrada. Para algunos expertos en la política, dicen que la lista cerrada es de arma de doble filo. Otro de los grandes perdedores fue el exalcalde de Arauca y excandidato a la gobernación de Arauca, Hernando Pozo Parales, que con su candidato por el Partido Liberal Colombiano, Joaquín Marchena, solo alcanzó a llegar a 5.600 votos en el departamento de Arauca. El alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüi, también perdió con la lista de Cambio Radical, el cual es su partido político, y el senador Bernabé Celis, que esta vez no le alcanzó la gasolina para repetir nuevamente al Senado de la República. El representante a la Cámara y candidato al Senado, Albeiro Banegas Osorio, también se encuentra en el pabellón de Los Quemados, porque la votación no le alcanzó para llegar al Senado de la República. Los jóvenes ganadores en la política esta vez fueron Miguel Matus Alvarado, del Centro Democrático, que obtuvo una buena votación al Senado de la República, y los dos candidatos a la Cámara de Representantes por esta colectividad, José Vicente Carreño y Daniel Linares. Durante la contienda del pasado 11 de marzo, la policía capturó a siete personas en todo el departamento de Arauca. Las detenciones se dieron por diferentes tipos de delitos, contrarios a los electorales. La Policía Nacional entregó un parte satisfactorio en todo el departamento de Arauca. Se presentaron algunas capturas, pero fue por órdenes de captura que estas personas presentaban. Bueno, capturas que fueron por orden judicial, son siete personas que se dejan a disposición de la autoridad judicial competente, todas de que, de acuerdo a sus números de células, tenían unos antecedentes, y por tal motivo se pudieron realizar las conducciones ante la Fiscalía y poder materializar estas actividades de procesos judiciales. En todo el departamento se presentaron siete capturas por otros delitos, menos por el proceso electoral. Hasta el momento, todos los reportes de los comandantes de los puestos de votación han sido de completa normalidad. Algunas impases que se presentaban fueron solucionados por la registraduría y por las diferentes entidades correspondientes o las demás instituciones, y se presentó la garantía correspondiente a todos los electores. El comandante de la Fuerza de Tarea, Quirón, dijo que más de 3.000 hombres del Ejército Nacional estuvieron en todo el proceso electoral. Estamos en nuestros siete municipios del departamento de Arauca, en el municipio de Cubará, en Boyacá, y en la inspección de Zamoré, en el municipio de Toledo, Norte de Santander. Tenemos aproximadamente 3.000 hombres desplegados en compañía de la Policía Nacional y la Armada para poder garantizar que se realicen estas votaciones hoy para el Senado, la Cámara y para las dos consultas. Está su fuerza pública presente en todo el departamento, también acompañando y asegurando los diferentes ejes viales para que se puedan desplazar y en las mesas de votación para que cumplan con este deber que tienen todos los ciudadanos de ejercer su derecho. La Fuerza Pública garantizó el proceso electoral en todo el territorio araucano. Y el Gobierno Nacional y Departamental garantizaron las elecciones en el departamento de Arauca durante este pasado fin de semana. No se presentó ningún tipo de irregularidad. La Administración Departamental entregó un balance sobre el proceso electoral durante el 11 de marzo del presente año. La Fuerza Pública garantizó este proceso. Gracias a la Fuerza Pública en el departamento de Arauca funcionaron las mesas de acuerdo a como lo había planeado la registraduría en un 100% y que hoy podemos dar un parte de victoria manifestando que el departamento tuvo las garantías electorales para todos los partidos políticos y que estamos en los escrutinios y muchas gracias a todos los medios de comunicación que han hecho posible que esta contienda electoral hace muchos años, hace más de 50 años, pudiéramos esta vez hacer unas elecciones ya sin una FARC activa, sino por el contrario, en medio de lo que fueron los diálogos de paz en el país y en el departamento. Según la Secretaría de Gobierno Departamental, en el territorio araucano no se presentaron alteraciones del orden público. A nivel del departamento no se presentaron hechos de orden público, todo transcurrió en su total normalidad. El viceministro de Agricultura también entregó un parte de tranquilidad en esta región del país y fue quien estuvo del Gobierno Nacional en Arauca. Hemos adelantado un proceso en calma, un proceso en paz, en completa paz, gracias a todos los delegados del Gobierno Nacional, a nuestra Fuerza Pública, a la Policía, al Ejército, a la Armada Nacional, los delegados del Gobierno, a la Procuraduría, al Ministerio del Interior, Cancillería y a todas las instancias y la institucionalidad departamental encabezados por la señora Gobernadora, se llevó a feliz término con el proceso electoral en el departamento de Arauca. En cada uno de los siete municipios estuvimos pendientes de todo lo que sucedía en una mesa única y una videoconferencia que tuvimos de manera simultánea con el señor Ministro del Interior y el Ministro de la Defensa Nacional. Así, el Gobierno Nacional y el Departamental garantizaron el proceso electoral, tanto el Congreso de la República como las consultas de dos partidos políticos a la presidencia. Y ahora hacemos una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En el AR queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en el AR ESP. Esquema de rutas de recolección ordinaria. 4 de la tarde a 12 de la noche. Roja. Sector Córdoba. Carrera 16 a carrera 15 entre calles 21 a 24. Santa Fe. Santa Fecito. Unión. Sector Américas. Carrera 16 a carrera 4 entre calles 19 a calle 20. Sector Lagunitas. Frecuencia. Martes, jueves y sábado. Fucsia. Hospital. Américas. Sector Avenida Quinta. Urbanización Coviaraucaima. Sector Puente Internacional. Meridiano 70. Urbanización Bosque Club. Urbanización Araguanay. Urbanización Guayacán Reservado. Urbanización Guayacán Plaza. El Chircal. San Carlos. Colegio Santo Domingo. Urbanización Santa Lenita. Urbanización Santa Bárbara. Frecuencia. Martes, jueves y sábado. Y más de 3.000 hombres del Ejército Nacional garantizaron la seguridad durante las elecciones al Congreso de la República en el departamento de Arauca y en el municipio de Cubarán, el departamento de Boyacá. No se presentó ningún hecho de alteración del orden público. La Fuerza de Tarea Quirón, en un trabajo conjunto, coordinado e interagencial con la Armada Nacional, Policía Nacional y las autoridades gubernamentales de orden regional y nacional, permitieron que la jornada electoral se desarrollara con normalidad en el departamento de Arauca. El despliegue de las unidades militares en el Plan Democracia requirió el empleo de las capacidades técnicas y humanas, realizando registros perimétricos internos y externos en cada puesto de votación, con apoyo de los equipos ESDE y ejerciendo control permanente en los ejes viales. De igual forma, se crearon puestos de mando unificados con sofisticados equipos tecnológicos para recibir información y alertas tempranas sobre cualquier anomalía que se pudiera presentar en el marco de los comicios, logrando entregar como resultado unas elecciones seguras en los 55 puestos de votación instalados en la jurisdicción. Todos ellos mi reconocimiento, mi gratitud a nombre de los araucanos. A nuestro gran coequipero y gran aliado, que forma también parte de los actores del proceso, a nuestra fuerza pública integrada por ejército, glorioso ejército, la Policía y la propia Armada. La Comisión de Paz de la Asamblea Departamental le ha exigido al Ejército Nacional que se esclarezcan los hechos en donde resultó muerta una persona y otra más resultó herida en zona rural del municipio de Arauquita. La Comisión de Paz de la Asamblea Departamental le solicitó al Ejército Nacional que se esclarezcan los hechos donde se presentó un muerto y uno más herido, que al parecer fue por el Ejército Nacional en el área rural de Arauquita. Un grupo de campesinos, cuatro en total, que se disponían a ir de cacería en la vereda Cañas Bravas y la vereda El Diamante, resultaron en extrañas circunstancias atacados con arma de largo alcance. Lo que manifiestan ellos es que fue el Ejército Nacional el que cometió este hecho donde aparece uno de ellos muerto, otro que está herido, atendido en el Hospital San Vicente en una remisión que en las próximas horas se dará a un hospital de tercer nivel y dos de ellos que están detenidos en las instalaciones de la decima octava brigada. Según Fernay Tique, la Defensoría del Pueblo viene haciéndole acompañamiento a los familiares de los campesinos. Ya la Defensoría del Pueblo ha hecho el acompañamiento de rigor con los abogados, estamos a espera de que entreguen el cadáver de la persona que fue obviamente asesinada y de la audiencia de imputación de cargos a ver cuál es la responsabilidad que la Fiscalía les va a indilgar. Juan Pablo Salcedo es uno de los detenidos y es habitante de esta vereda del área rural del municipio de Arauquita. Lo cierto es que está allí Juan Pablo Salcedo que es una persona conocida, que es el habitante de esta región los otros son hermanos que vivían en Fortul y el muerto igualmente, o sea son personas que de Fortul exactamente entre la vereda La Primavera de Arauquita y Fortul vivían y estaban allí de paseo y se les ocurrió irse de cacería cuando extrañamente ocurrió lo que ocurrió. Hasta el momento el Ejército Nacional no ha hablado con los familiares de estas personas. Hasta el momento no hemos podido tener ningún tipo de diálogos con ellos, lo hemos hecho con los familiares, en el hospital, en la Defensoría del Pueblo, en fin, el acompañamiento que naturalmente hace la Comisión hasta este momento, pero solicitamos de que la Brigada se pronuncie al respecto, esclarezca los hechos y que obviamente coloque toda la información ante la Fiscalía General de la Nación para las investigaciones que sean del caso, incluso de los efectivos de la Brigada Especial que estaba allí acantonada en el sitio de los hechos. Ahora hay que esperar qué determinación toma la Fiscalía General de la Nación con este caso que se presentó en el Departamento de Arauca. Y ahora hacemos una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar en el departamento. Cravo Norte, calle 2ª, número 337, teléfono 888-9115. Puerto Rondón, carrera 2ª, número 265, teléfono 888-7138. Puerto Jordán, calle 7ª, número 455. Celular 310-584-2757. Tame, carrera 18, número 1406, teléfono 888-6389. Fortul, calle 6ª, número 2203, teléfono 889-9030. Saravena, calle 20, número 1623, teléfono 889-1632. La Esmeralda, carrera 4ª, número 619. Arauquita, carrera 6ª, número 527, teléfono 883-6168. Arauca Capital, carrera 22, número 2246, teléfono 885-2495. Empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar. Energía que humaniza el desarrollo. Esquema de rutas de recolección ordinaria, de 2 a 10 de la mañana. Café, sector La Virgen, Villa del Maestro, Villa del Prado, sector Cementerio, Urbanización El Moriche, Urbanización El Rodeo, Fundadores, El Olímpico, Sector Terpel, Brigada 18, Flor de Millano, Brisas del Llano, Urbanización El Trompillo, Buenavista, Terminal Aéreo, Terminal Terrestre, Sector Vía Aeropuerto Antiguo, Mata de Venado, Piquetierra, Costa Hermosa, Centro de Adulto Mayor, Orcón, Frecuencia, Martes, Jueves y Sábado. De 1 de la tarde a 7 de la noche, Avenida, Carrera 19, Carrera 20, Carrera 21, Avenida Rondón, Avenida Juan Farfán, Avenida Daboín, Avenida Quinta, Avenida Leóni, Parque Simón Bolívar, Parque Caldas, Plaza de Mercado, Cristo Rey, Cárcel de Arauca, Alcaldía, Zona Rosa, Brigada 18, Invasión Bello Horizonte, Invasión San Vicente, Universidad Nacional, Vía Nacional desde Caño Jesús hasta el relleno sanitario Las Garzas, Frecuencia, Domingos. Y a propósito del tema, el Ejército Nacional emitió un comunicado de prensa en el que se pronuncia sobre los hechos ocurridos en zona rural del municipio de Arauquita. En el comunicado asegura que se ha solicitado una comisión nacional para que se esclarezca lo ocurrido. Comunicado de prensa de la VIII División del Ejército Nacional, teniendo en cuenta los hechos ocurridos en el área rural del municipio de Arauquita, Departamento de Arauca, se permite comunicar a la opinión pública. Primero, que el día 8 de marzo del 2018, siendo aproximadamente las 11.55 horas, en el sector de la vereda Bocas del L del municipio de Arauquita, tropas de la Fuerza de Tarea Quirona Escrita a la VIII División del Ejército Nacional en el desarrollo de operaciones militares, sostuvieron un combate de encuentro con miembros de grupos armados organizados residuales del Frente Primero, quien atacaron a las tropas de la unidad militar. Es de resaltar que los integrantes del mencionado grupo usaban prendas oscuras y portaban armas largas. En el segundo punto, el comunicado dice, una vez finalizó el enfrentamiento armado, el Ejército Nacional inició un registro perimetral, ubicando a dos heridos, uno de ellos es un soldado profesional y el otro sujeto, presunto integrante del mencionado grupo armado organizado residual, quienes recibieron los primeros auxilios por parte de los enfermeros militares en cumplimiento de las normas de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Asimismo, resultó muerto en el desarrollo de la operación militar otro presunto integrante del mismo grupo al margen de la ley. En el lugar también fueron aprehendidos tres sujetos quienes portaban armas largas con cartuchos para la misma, las cuales fueron incautadas por el personal de la Policía Judicial de Arauca, quienes realizaron los actos urgentes en el sitio de los hechos. En el tercer punto, el comunicado dice, tanto los heridos como los capturados fueron trasladados hasta la capital de Arauca para recibir la atención médica especializada y se dejaron a disposición de las autoridades judiciales competentes. Cuarto, es necesario indicar a la opinión pública que las operaciones adelantadas por las unidades militares se realizan en cumplimiento de la misión constitucional y legal con la observación desde el planeamiento hasta el desarrollo de la operación militar de las normas de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario para el cumplimiento del deber, contribuyendo con ello a alcanzar los fines del Estado y garantizar la seguridad del pueblo araucano. De igual forma, se estará atento a cualquier requerimiento solicitado por la parte del despacho judicial, donde cursa la investigación, mientras que esta unidad militar solicitó el desplazamiento de una comisión de la Inspección General y del Departamento Jurídico Integral del Ejército Nacional para la verificación de los hechos. Por último, dice, entre tanto las tropas continúan de manera sosteniendo y ejerciendo control y soberanía en esta zona del país, con el firme propósito de proteger a la población de las intenciones criminales de los grupos armados organizados. Este comunicado está firmado Arauca 10 de marzo del 2018. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y 37 de la noche a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.